Las fiestas de fin de año y año nuevo son para celebrar el 45-19. Hemos estado reunidos toda la mañana y seguimos reunidos viendo todos los programas, los proyectos y los planes del próximo año, además de todo lo que es el diseño y la línea gráfica para celebrar en grande desde finales de este año la llegada del 45-19. Nuevas carreteras conectan al país para mayor dinamismo económico. Nuevo centro educativo emblemático abre sus puertas para las familias de San Rafael del Sur, En Educación se inaugura mañana el centro de estudios en San Rafael del Sur, República de Ecuador, con una inversión de 55 millones de Córdoba. 500 títulos de propiedad se entregan a las familias nicaragüenses. Tipitapa, Chinandega, Potosí, Santo Domingo, San Juan de Limay, San José de Bocay, San Sebastián de Yalí, también estamos en Rosita, Guaslala y el Ayote. En los próximos días se darán detalles sobre la exposición de los santos patronos. Y queremos todavía, según pinte el clima, realizar este fin de semana la muy gustada exposición de nuestros santos patronos aquí en Managua. Sin embargo, Ineternos dice que habrá mucha lluvia, así que estamos en veremos, viendo si podemos hacerle este fin de semana o el próximo Dios mediante. Más créditos son desembolsados como parte del programa Usura Cero, inauguración de calles, viviendas dignas y más, son victorias del pueblo. Reina Ramírez, Lo que se vive.